muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores la figura del chasmosaurus de el mundo perdido esta mítica figura que sacó que en el hasbro en 1997 con la salida de la película de jurassic park el mundo perdido es un ceratóxido que todos amamos ya que es bastante característico y aparte era otro ceratóxido más que se añadía a la colección aparte del archiconocido triceratops y bueno chicos que os voy a contar que no sepáis lo más viejunos de esta figura aparte del tamaño que tiene que está muy bien logrado ahora diré por qué está tan bien logrado este tamaño antes de nada quiero hablaros sobre el dinosaurio en sí bien el chasmosaurus fue un ceratóxido que habitó lo que hoy es norteamérica en el cretácico y era un dinosaurio herbívoro que se las tenía que codear con otros dinosaurios terapodos como el tiranosaurus este dinosaurio medía en torno a los 4 metros y medio llegando a veces a los 5 metros de largo y era un dinosaurio bastante característico por la gola que tiene porque tiene una gola muy acentuada y bastante alta como podéis observar también es un dinosaurio que tiene tres cuernos como el triceratops y tiene los característicos cuernos en las puntas de la gola y en los laterales bien dicho esto sobre dinosaurio vamos a pasar a las articulaciones bien lo primero de todo vamos a ir viendo cómo va de articulación vamos a ir girando las patas que vemos que tienen muy poca movilidad bueno algo bastante bien para lo que viene siendo un ceratóxido que recordemos que tampoco podía moverse demasiado fijaos se puede girar tanto la izquierda como la derecha activa y hacia abajo la trasera se puede girar también bastante bien y ésta tiene la de la que tiene el jp que bueno que ya podéis observar que ya con el tiempo es leído descoloriendo aparte de eso podéis observar que al girar la tiene la vino acción sí chicos ya que estoy lo digo tiene la dinación de la embestida al girar la pata da un fuerte cabeza hacia arriba y golpea a los adversarios luego también tiene la cola que no se puede girar aunque el intentes no se puede girar tiene como la lo que viene siendo la ranura de articulación y en la espalda tiene pues aquí para poder abrirla y bueno la articulación tampoco tiene en la boca no puede cerrar la boca una pena pero estaría muy chulo que se pudiese ir a la cabeza que obviamente como tiene lo de la acción pues se puede mover hacia arriba y hacia abajo hacia los laterales no se puede bien dicho de las articulaciones vamos a pasar a los detalles bien empecemos con el jp que es el jp 21 aunque yo lo tengo en mi charmoso lo tengo borrado porque lo ha utilizado tanto de pequeño que el pobre ha quedado así es el 21 y bueno por lo demás fijaos los colores que tiene de unos colores muy característicos como un color así vainilla y aparte lo que más me gusta de esta figura es sin duda el color por el lomo fijaos que bien hecho está este color oscuro por el lomo estas manchas tan características que tiene que van hasta el final de la cola también en la zona de la cola del cráneo fijaos el color oscuro en la cara que luego va acentuándose por la gola en tres direcciones luego también los ojos fijaos que ojos tan bien pintados guas kenner es que de verdad que hacía las cosas de 10 o sea me encanta como trabajaba antes luego también otra cosa característica fijaos las uñas que las tiene pintadas eso también se agradece mucho los cuernos obviamente pintados están un poco desgastados de tanto juego que le di la el pico también fijaos lo que viene siendo las fosas nasales también estaban realizadas es que es increíble como gener hace este pedazo de trabajo la lengua también se puede observar desde aquí fijaos se ve la lengua está hasta también esculpida la lengua y bueno los cuernos laterales también están realizados y pintados y también la zona del bajo vientre fijaos que está pintada también de un color más oscuro eso le da un tono bastante realista a la figura también fijémonos aquí que como no nos sale que fue hecha por hasbro y también por kenner por eso he dicho al principio que en el hasbro en 1997 me encanta fijaos en lo que viene siendo los pliegues de la piel los pies que tiene la piel y también fijémonos en las arrugas en lo que viene siendo la musculatura también de la cola del lomo es una una figura soberbia para un ceratóxido y como se viene dicho antes está a muy buena escala ya que este ceratóxido como viene dicho antes medía en torno a los cuatro metros y medio cinco metros y eso nos hace una idea de que era más pequeño que el triceratops que mide en torno a los nueve metros y bueno y ya demasiado que lo veo yo demasiado 10 metros pero en torno a los nueve metros y bueno y simplemente deciros que es que es preciosa fijaos aquí también lo bien pintado que están y bueno chicos yo la recomiendo si os gustan los ceratóxidos o la recomiendo claro que sí es una figura que no podéis adquirir obviamente en tiendas pero si en otros sitios como ebay o wallapop o otras aplicaciones de compraventa está por detrás de la gola están las escamas hasta por detrás o sea copia decir los teodermos también de la espalda es preciosa pues nada chicos dicho esto vamos a pasar con la escala vamos a ver la escala que tiene este chasmosaurus a nuestro querido robert muldon a ver robert ponte ponte derecho hay fijaos el tamaño que tiene robert muldon respecto al chasmosaurus y ahora voy a traer a un dinosaurio archiconocido por todos y aquí chicos tenéis al triceratops fijaos por eso decía que está muy bien escalada porque es la mitad del triceratops más o menos y es así o sea el chasmosaurio medía cuatro metros y medio y el triceratops nueve metros nueve metros casi diez o sea está muy bien escalado el chasmosaurus fijaos es preciosa tengo muchísimo cariño a esta figura lo que me ha dado mucho juego y muchas cosas y eso es una reliquia fijaos el pedazo de tamaño que tiene el triceratops respecto al chasmosaurus y bueno chicos con esto vamos a finalizar el vídeo simplemente deciros que muchísimas gracias por todos los comentarios toda la gente que se está suscribiendo al canal por todos los que me estés apoyando muchísimas gracias también fuertes besos a todos porque de verdad que somos una muy buena familia jurásica y nada chicos suscribiros los que no lo estáis darle un fuerte like cual vídeo si os ha gustado compartir en las redes sociales si queréis que la gente vea todas estas preciosidades y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós